¿Qué es lo que se está haciendo? Yo creo que eso va en detrimento del béisbol mexicano porque ¿qué pasa? Ahorita vas a jugar con ellos y al rato vamos a empezar a actualizar todos a jugadores de Venezuela que ahorita andan saliendo de allá por los problemas que hay en su país.